¡Feliz día para todos los amigos míos! ¿Alguno en el que sabes? ¿Algún amigo o amiga? No, no, está bien, gracias. Para Soña, para mi amiga Soña, gracias. A Nicoleda, Joaquín Bonelli y Luis Riquelme. ¿Listo? ¿De dónde sos vos? Yo de Rionero. ¡Uh, pero lejísimos! Sí. Yo saludo a todos mis amigos, tengo muchos. ¿Alguno en particular, algún amigo así de la vida, de toda la vida? No, de toda la vida no, pero los tengo lejos. Pero, de acá de Trenquilauken, a mi compañero de trabajo, Alberto Horacio Gravito. Pa' todos chicos, está Chipni Hue. ¿Alguien de especial? Sí. ¿Alguien? Alcule 502. En especial, Daniela Pringle, Jacinto y Llanel Macheto, nada más. ¿Estás bueno? Feliz día para todos. Feliz día para todos. Un saludo para mi amiga Marisa, que está en América viviendo, qué sé yo, no sé qué decir. ¿Algún festejo con las de acá? No, no sé, no, por ahora día normal. Amigos, uno en especial, la verdad que en este momento... Pocos. Pocos y nada. Mira, mi experiencia en la amistad dice que la amistad es mucho más sincera y mucho más comprensible cuando se tienen los bolsillos flacos. Esas malas aparecen los amigos. Exactamente. La amistad es una imperiosa necesidad de la vida. Sobre todo, en mis condiciones de hijo único, es más necesaria todavía. Aprovechando este 20 de julio, quiero saludar a todos mis amigos y compañeros de trabajo. ¿En especial? En especial a Rubén Sierra, un amigo entrañable, y a su hermano. Para todos mis amigos, un feliz día, y como siempre, juntos a ellos. Bien. ¿Algún festejo en particular para hoy? No, todavía no tengo ninguno. Sí, tenemos uno, sí, es verdad. Tenemos una cena entre cuatro amigos que hace muchísimos años que nos juntamos y que venimos, hemos hecho gran parte de la vida, hemos viajado juntos. Así que con ellos hoy, esta noche, tenemos una cena. ¡Feliz día del amigo para todos! ¡Feliz día del amigo para todos!